Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo episodio de Reyes del Mundo Hoy comenzamos la décima temporada de esta serie Estamos en el año 2028 Y bueno pues, otra temporada más Una temporada de transición, una temporada de seguir mejorando a nuestros jugadores Y bueno, pues poco más que decir, ¿no? Este es nuestro equipo de Wanzhou Ya solo nos queda en el once un jugador que no es chino Que es Brandon Williams en el lateral izquierdo, a ver si lo vendo Talisca ya tiene una media que siempre, pero la cuestión es suplente Ya pasó de Talisca, tío, lleva tres temporadas, creo, cuatro transferibles Y no hay forma de que lleguemos puertas por él Eso en cuanto a Wanzhou, en cuanto a la selección Bueno, pues lo mismo que dejamos al final del episodio anterior Poco a poco seguimos subiendo Ya teníamos una valoración, a ver Creo que lo teníamos aquí de 85 85 con dos de media ya del once titular de la selección Pinta ya muy bien Solo nos faltan un par de jugadores por llegar a 80 de media Lu y Fan, los dos van a llegar porque tienen buen potencial Así que durante esta temporada irán subiendo de media Y entiendo yo que van a llegar a 80 De forma sobrada Y después de eso, pues nada, seguir mejorando Seguir mejorando al resto de jugadores del once Ver si surge alguno más Porque, por ejemplo, el antiguo suplente G Tiene potencial para destacar Así que, a ver, ahora mismo Wanzhou le saca siete puntos de media Pero a la larga, E va a ser mejor Lo que pasa es que no sé si Si en algún momento conseguirá dar el sorpaso Lo mismo pasa con Dongen en el medio centro defensivo Que tiene más potencial que Zao Pero tampoco sé si en algún momento Ese, ¿veis? Ese está más cerca Son cuatro puntos de diferencia Ese sí que está más cerca que el de E y One Y poco más, la verdad Yo creo que ya el resto es que Siguen subiendo nuestros jugadores Ver si sale alguna promesa Si... Lo que pasa es que ya Que salga una promesa a estas alturas Ya es difícil que llegue Al próximo mundial, ¿eh? El próximo mundial, que por cierto, creo que es el último El de 2030 Ya veremos De hecho puede ser que ya no saquen más jugadores Para el canterano, ¿no? Porque no... Es que no van a llegar Es que en dos años no llegan al mundial Por mucho que los entrenen Es que no... No van a poder competir con los que ya llevo desarrollando Desde hace cinco, seis, siete, ocho o nueve años, ¿no? Eh... Yo creo que ya la base la tenemos muy clara Al margen de esos ligeros retoques De que alguno tenga un poco más de potencial Y suba más rápido Y... Por tanto pueda tener esa oportunidad Pero... Ya el bloque... El bloque es este El bloque de la selección es este que veis aquí Si acaso podrá caer ese Zuzhenjie Que es el único jugador real que queda en la selección Y podrá caerse a lo mejor Bai Que no tiene buen potencial Yao creo que tampoco tenía muy buen potencial Zen creo que tampoco Alguno que no tenga buen potencial se podría caer Pero poco más Esto es lo que tenemos en nuestra selección china Esto es lo que tenemos en el Guangzhou Eh... Y con esto pues comenzamos otra temporada más Enero de dos mil veintiocho Vamos a... A comenzar ¿Tienes más, no? Vamos a comenzar la temporada Como siempre pararemos en marzo Creo que en esta temporada No... No tenemos la fase de clasificación Diría que la fase de clasificación Es la siguiente El P.E. Pardon, ya lo veis aquí Alemania-Hungría Y de los siguientes todavía no se sabe absolutamente nada Como siempre hay que... Hay que avanzar hasta la mitad de año Más o menos Para tener esos partidos de septiembre Octubre Y noviembre Bueno, vamos a comenzar Sin más Nos vemos en marzo con ese parón Alemania-Ojo Y Hungría Estamos en el parón de marzo Vamos a enfrentar Como ya vimos a Alemania Y vamos a enfrentarnos también A... A... A Hungría Tenemos aquí un partido de por medio Vamos a ver qué pasa aquí Porque sabéis que se suele buquear Se suele haber problemas No sé si es que no voy a poder dirigir el partido del... Contra el Tiense Hai Si no voy a poder dirigir tampoco el de Hungría No lo sé Este de Alemania seguro que sí Y es un partido importante La selección no cambia No ha habido lesiones No ha habido nada raro Tampoco ningún jugador que haya destacado como para ser titular Así que todo sigue igual en nuestra selección china Y con esto nos vamos a enfrentar a Alemania Vamos a ver Ya tenemos cositas, eh Ya tenemos cositas Tenemos a Mao ya con 93 y media, eh Senga en la portería tiene 96 Tenemos ya cositas, eh Para enfrentar a Alemania No sé si para ganar este partido Pero para enfrentar a Alemania Para combatir Para luchar Y para conseguir un empate, oye Pues un empate contra Alemania Pues muy bien Pues muy bien Kai Havertz Que ha marcado para la selección alemana He Que lo ha hecho para... Es que no sé si es He Si es E No sé He Vamos a decir He Porque es más fácil de pronunciar He ha marcado para nosotros Se ha lesionado a todos Sin Espero que se aleve Tres semanas Vale, Guanzu no va a ser Demasiadamente importante la baja Y con la selección Se pierde el partido de Hungría solo Si hubiese sido en el partido En el Parón de septiembre Tres semanas O Cuatro semanas, ¿no? Ya ahí habríamos tenido problemas Porque seguramente se habría perdido también el de octubre Vale, el partido de este en principio Lo juega solo el juego El del Guanzu, quiero decir Y se salta también el de Hungría Al final Ni uno Ni otro Pues Ni uno ni otro 0-4 hemos ganado a Hungría Joder Pues habría estado bien verlo Y también hemos ganado Creo que el Guanzu al Tianhai Pues bueno Pues hemos ganado 0-4 en Hungría No os puedo decir nada más No os puedo decir nada más Porque yo ni he dirigido al Guanzu en el partido de liga Ni he dirigido a la selección china en el amistoso Ni uno ni otro Pues nada Hemos empatado contra Alemania Y hemos ganado 0-4 en Hungría Oye Que habría sido un buen parón Al margen de que no hayamos visto nosotros En la simulación del partido Pero bueno El partido se ha simulado Se ha jugado Y hemos ganado 0-4 Así que Buena victoria Y al parón de septiembre Un poco raro este parón de marzo Creo que No es la primera vez que pasa Esto de que en marzo tengamos un partido de liga en medio Y Y Pasen cosas raras Pero bueno Es lo que tenemos Y ya lo siguiente será el de septiembre Y no sé si esta temporada Es cuando jugamos clasificación para el mundial O es la siguiente La verdad Es que no lo sé Ya veremos Vamos a A ver si parón de septiembre Estamos ya en el parón de septiembre Y tenemos la fase de clasificación Para el mundial China, Australia, India y Nueva Zelanda Son los mismos que las dos anteriores Comenzamos Contra la India en casa Continuaremos con un partido contra Nueva Zelanda Como visitantes Y eso es lo que tenemos en este Las super motos Es lo que tenemos en este parón de septiembre Ya sabéis que en estos septiembre, octubre y noviembre Nos comemos esta fase de clasificación completa Pues bueno, eso India y Nueva Zelanda Después Australia, India Por último Australia y Nueva Zelanda Vamos a comenzar contra la India La idea yo creo que es hacer un pleno Perdemos a Wan Que está lesionado Juega a G En punta He convocado a Sien como segundo delantero El resto Pues se mantiene todo igual Al margen de que algunos jugadores Van subiendo de media Y ojo porque ya tenemos Todo el once inicial Con mínimo 80 de media Muy importante eso En cara al próximo mundial Tiene a India Vamos a por el primer partido De esta fase de clasificación Sien Wan en punta Por esa lesión 5-1 Goleamos a la India Bien Buen resultado Ha marcado Lu Ha marcado un doble TG Y ha marcado un doble T Mao Tengo un nuevo jugador Tengo un nuevo jugador Muy interesante Lateral izquierdo Potencial para destacar Se llama Ma Vale 71 de media Tiene ahora mismo No se si Quedan Quedan Dos años Bueno Un año 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 largo Año largo No quedan dos años Para el mundial Año largo No se si este jugador llegara No se si este jugador llegara Intentaremos que Que si Al menos como suplente Va a llegar al mundial Seguro pero Como titular Va a ser complicado Pero tiene potencial para destacar Siendo lateral izquierdo Tiene buena pinta Tiene buena pinta Pero No se si Si los tiempos nos van a permitir Que este jugador llegue Llega a ser titular Aquí Vale Si seguimos entrenando Nuestros jugadores El Wanzhou Joan ya Casi que No todavía le queda Pensaba que le voy a poder Llegar ya a la selección Pero no todavía no Todavía le queda Estoy entrenando jugadores Este Su Está en el filial Acaba de llegar a 60 de media Ya veré Que potencial tiene Y Australia con Nueva Zelanda Han empatado en la primera jornada Vale Realmente me da igual Porque es que no Es que deberíamos ganar los 6 partidos Es que estamos ahora mismo 4, 5, 6, 7 escalones Por encima de estas selecciones 1-4 Y ahora vamos a Nueva Zelanda Con un gol de Lu Otro más Amarcado Sen Que ha hecho un doblete He Ha hecho un doblete Perfecto tío Bien Pues Esto es lo que nos deja Este primer parón de septiembre La fase de clasificación Que lo tenemos ya Encarrilado Con estas dos victorias Vamos a octubre Otros dos partidos más Segundo parón Clasificatorio Para el mundial Esta vez nos enfrentaremos A Australia Y a la India Llevamos 6-6 Y Bueno pues ha vuelto One Ha vuelto One a la selección Después de su baja Por lesión El resto se mantiene Todo igual Al margen como digo siempre De jugadores que suban de media Pero bueno Los jugadores son los mismos Son los mismos pero mejores Y eso es mejor para todos Partida contra Australia En casa Vamos a por el 9 de 9 Vamos a por el pleno De la primera vuelta Y vamos a por el pleno total En este clasificatorio 4-0 Goleamos a la selección de Australia Con Sen Con un doblete de Sen Y un gol de One Bien De momento Todo bien Todo correcto Vamos a por el último Bueno Por el segundo partido De este parón El último ya contra la India Partido de vuelta Juveniles que finalizan contratos Me da igual Y vamos a por el partido Contra la India Como decía Como visitantes Vamos a por la cuarta victoria En 4 partidos El pleno yo creo que es Más que posible La India está prácticamente eliminada Y Es que somos muy superiores Claro que sí Con un gol de Sen Con un Hat-trick De Mao Mao es brutal Creo que está ya en 95 de medio O algo así Es una locura Estamos ahora mismo Arrasando en este clasificatorio De Asia Para el mundial Y volveremos Con el parón de noviembre Ya el último Los dos últimos partidos De la fase de clasificación Que espero que consigamos ganar Y hacer el pleno Llega ya el parón de noviembre Lo primero Pues es esta lesión Esta lesión que acaba de llegar Como me ha mandado aquí Pues he dicho Pues mira Pues nos metemos aquí Vemos esto de la lesión Son 6 días de lesión 7 días de lesión Pero bueno Me obliga el juego A quitarlo Tenemos el último parón Como decía Australia y Nueva Zelanda Hay un partido Con el Guanzú De por medio Hemos ganado Los 29 anteriores Hacía bastantes temporadas Que no conseguíamos ganar Los 29 partidos Si llegábamos a este último Del parón de noviembre Con todo lo anterior ganado ¿Será esta la ocasión En la que consigamos Ganar 30 al 30? No lo sé No lo sé queridos amigos Lo veremos ahora El tema de la selección Pues bien Están todos bien Bueno sale suenando a G Pero bueno G es suplente al fin y al cabo 7 puntos suma Nueva Zelanda 7 puntos suma Australia 12 sumamos nosotros Estamos ya classificados Y como primero De hecho No Le saco 5 a Australia Todavía como primero no Australia todavía podría acabar En primera posición Pero no va a ocurrir Porque somos muy superiores Y vamos a ganar Y vamos a golear Además Con un gol de Sen Otro de Sen Y un doblete de 1-0-4 Ganamos Australia Y con esto Pues sumamos 15 de 15 Más que classificados Con 8 de ventaja A falta de 3 ¿Haremos pleno? Pues a ver Vamos a intentar hacer el pleno Sería lo suyo Sería lo suyo hacer el pleno Sería lo suyo hacer el pleno La verdad Sería nuestro primer pleno En esta fase de clasificación Y Hombre Yo creo que Contra Nueva Zelanda En casa Todo lo que no sea ganar Sería un fracaso Es que Sería un fracaso No va a jugar One Vamos a darle la oportunidad A Gao Tío A Gao Que es un gran jugador Pero que Bueno Es un grandísimo jugador Es que es uno de los mejores jugadores Que tenemos en China Con 88 de media Pero no le encuentro sitio Puede jugar de MCO Puede jugar de MCO Gao eh Y si lo pongo en el centro del campo ¿Cómo veríais A Gao En el centro del campo? Os leo en comentarios ¿Vale? Porque es que tiene 88 de media Tío No lo estamos aprovechando Os pregunto Os lanzo la pregunta ¿Cómo veríais A Gao En el centro del campo? No lo sé Es que estoy incluso Por probar con a Gao En el centro del campo Lo que pasa es que One no está para jugar Eh Voy a poner a Gao En el centro del campo Y aquí en la derecha Una de Kaiwen Bueno Hemos hecho aquí Un Un cambio Ha sido un poco raro Para este último partido Eh La fase de clasificación Con a Gao En el centro del campo Con Kaiwen En la derecha Vamos contra Nueva Zelanda Eh Último partido De la fase de clasificación Hemos ganado los 5 anteriores Hemos goleado los 5 anteriores No debería ser menos En este Para cerrar Una fase de clasificación Perfecta Con un 3 a 0 Con un doblete de Kaiwen Jugando a la derecha Con un gol de Shen Jugando en punta Y con una Lesión de Liu Shen Nuestro centrocampista Y ojo porque con el Guangzhou También hemos ganado ese partido Que teníamos en medio del parón Tienen que pasar las motos Tío Es increíble Con el Guangzhou Hemos ganado ese partido Que teníamos entre medias Así que hemos sumado El 90 de 90 en liga Hemos ganado evidentemente La copa asiática Como siempre Y Y me gustaría ver Así un poco Los números de la fase de clasificación Si no es mucho pedir Si no es mucho pedir Eh Clasificación de Asia Hemos sumado 18 de 18 Hemos marcado 24 goles 24 goles Una media de 4 goles Por partido Vale Ojito a los datos Y hemos encajado Dos goles Uno en el primer partido Y otro en el segundo Es decir Nos hemos mantenido Inbatidos En los 4 últimos partidos Dos de ellos Contra Australia Que al final Australia Es la segunda mejor selección ¿No? Australia no ha conseguido Marcarnos Y la India y Nueva Zelanda En los partidos de vuelta Tampoco Pues eso es lo que nos da Esta fase de clasificación Ha sido brutal Nos hemos paseado Completamente Y también nos hemos paseado Con el Guangzhou Vamos a terminar la temporada Y ahora estamos Un ojo Hacemos un resumen Como siempre De lo que ha sido Este año 2028 Acabo un año más Una temporada más El año 2028 Vamos a ver Que hemos hecho con el Guangzhou Y como queda La selección china Como siempre Se me ha olvidado Actualizar Las valoraciones de la selección Así que Para no valorar después Para ahora Sí, mejor Bien Ahora sí podemos seguir Con el resumen final De la temporada Como ya hemos visto antes Campeones de Liga de Guangzhou Con pleno De victorias 30 victorias 5 goles en contra En esos 30 partidos 103 goles A favor 98 la diferencia Y poco más que decir 90 puntos Hemos hecho pleno De puntos Es que no se puede conseguir más Ya en la liga Se puede intentar encajar Cero goles Pero Creo que eso es Imposible Eso es lo que tenemos En la liga Encuentra la copa La Champions Asiática 6 victorias en fase de grupo Con 17 goles a favor Tan solo uno En contra En un grupo Con el Aljilar El Kawasaki Frontale Y el Sugon Samsung Diría que me he enfrentado A estos 3 equipos En eliminatorias De la Champions En algún momento Al Aljilar me he enfrentado En finales De De Champions En cuartos Nos enfrentamos Al Jansu Suning Equipo chino Y que se llevó Un 1-7 En el global Ni tan mal En 6 finales Nos enfrentamos Al Ali 0-7 En el global Ni tan mal Y por último En la final Nos enfrentamos Al Al Nacer Al que Bueno Pues no goleamos Es el único equipo Al que no hemos goleado 0-1 en la ida 1-0 en la vuelta 2-0 En el global Y de nuevo Campeones de Champions Quiere decir esto Queridos amigos Quiere decir esto Que hemos ganado Absolutamente Todos los partidos De la temporada Y me estoy viendo ahí Un empate y una derrota Diréis ¿De qué? Es el torneo de pretemporada Tío Es el torneo de pretemporada Pero en partidos En partidos Nuestros Oficiales En partidos oficiales Hemos ganado Absolutamente Las dos derrotas Son del torneo de pretemporada Que vais a ver Los rivales Del torneo de pretemporada ¿Sabes? Estamos hablando Del Paris Saint Germain El Barça Y el Atlético de Madrid Y aunque sí Ganamos al Barça 3-0 ¿Vale? 3-0 Sí, 3-0 Pero 1-1 Perdimos para entrar París Saint Germain 1-1 contra el Atlético de Madrid 3-0 ganamos al Barça Claro Esos son el empate Y la derrota De la temporada En un torneo de pretemporada Y contra el Paris Saint Germain El Atlético de Madrid Hemos ganado Hemos ganado Todos los partidos De la temporada Oficiales Del Guanzú Eso es lo que nos deja La temporada Una granísima temporada De nuevo No me llevo El manager del año No sé Algún día me llevaré El manager del año O no No lo sé Y poco más que comentar Vamos a ver un poco La plantilla del Guanzú Que estáis viendo A Ogaon en el centro de campo Lo he puesto en el centro de campo Lo acabo de poner No ha llegado a jugar Ningún partido ahí Pero con esto que ha surgido ahora De poner a Ogaon en el centro de campo La selección Pues he dicho Oye Pues lo puedo poner también en el Guanzú Y ahí que está de momento No sé en qué va a acabar esto De A Ogaon en el centro de campo Pero de momento Lo he puesto ahí Tanto en el Guanzú Como en la selección La selección Cierra el año así Conseguen portería Con 97 de media Wang 87 Fang 81 Deng 84 Y Lu 81 también Ya todos mínimo 81 En el centro de campo Tenemos a Zhao con 84 A Shen con 89 Y a la nueva incorporación A Ogao Que ha jugado siempre al extremo Y que ahora lo he metido En el centro de campo A ver cómo funciona esto A Ogao con 88 de media En el centro de campo Arriba Shen en derecha 94 Wang en punta 87 Y a la izquierda Mao con 95 de media Este es el once Que tenemos en la selección china Y nos queda Un año completo Y medio Nos queda Un año completo 2029 Y medio de 2030 Para que estos jugadores Sigan mejorando Y lleguen A competir por el mundial Estamos Estamos No vamos a competir por el mundial No sé a dónde vamos a llegar Igual nos toca una selección así Súper potente Y nos elimina Oye puede pasar Pero Tenemos que competir Y al menos O algo de final O seis finales Tenemos que llegar Tenemos que llegar por plantilla Por equipo Porque tenemos un equipazo Porque ahora mismo Fan y Lu Son los que están más flojitos Con 81 Pero Tienen año y medio En año y medio Se plantan en 83 84 seguro Y Zhao Que ahora mismo también está ahí 84 Ten también 84 En año y medio 85 86 87 incluso Tenemos todavía tiempo Para que estos jugadores Sigan mejorando Para seguir teniendo un once Top Con el que competir en el mundial Pero no solo necesitamos un once También suplentes Que son estos Necesitamos suplentes Por si hay bajas Sobre todo Sube en portería Con Xiao Ye Zuzhen Ye Ibai En defensa Dong Shen Que estaba titular Pasado a ser suplente Y liado en el centro del campo Y arriba tenemos a Wen En izquierda En punta Y he convocado a Xion Vale Que es jugador nuestro Es que entrenador nuestro Demuestra tener gran potencial Vale Y lo he convocado a la selección Porque claro He quitado un extremo Es que he quitado un extremo suplente Que lo he metido de centrocampista Entonces He sacado un centrocampista suplente Y he metido un extremo derecho Que es Xion Esto es lo que tenemos en la selección china Como Está la valoración de 11 Decía al inicio Al final del episodio anterior Creo que estábamos en 81 con algo Estamos ahora mismo en 87,9 Estamos ahora mismo en 87,9 Y en 83,6 La selección al completo Si nos venimos aquí A lo de importar sistema Ahora mismo Estamos La selección al completo Está en 83,6 Aquí veis ya los números 5 estrellas Llevamos a tiempo así 88 en ataque 85 en medio 83 en defensa Ahora mismo estamos en un nivel Top Estamos en un nivel top Si nos comparamos con otras selecciones Ustedes Uruguay está muy fuerte Uruguay está muy fuerte Creo que igual que nosotros 88, 85, 83 Especialmente Igual que nosotros Alemania Está fuerte también Evidentemente Argentina está fuerte ¿Qué más? Bélgica Ya somos superiores a Bélgica Ya somos superiores a Bélgica Brasil está fuerte Es que nosotros nos hemos potenciado bastante Pero sigue habiendo selecciones de un primer nivel Carísimo España está fuerte España está fuerte Francia Francia está fuerte Es que estamos en un nivel alto Pero es que hay muchas selecciones en un nivel alto Holanda también está fuerte Y la T... Joder Joder Está jugando Sancho de interior en la selección inglesa Clipo Queriendo a Ángel Gómez Ángel Gómez podría jugar en el medio ¿No? Y Sanchon Manda Me parecería más lógico Bueno Estamos en un nivel top Pero no somos los únicos No somos los únicos Hay muchas selecciones Que también están en ese nivel top Y eso es lo que Ya van a ser detalles Si no ganamos un mundial así Estando como estamos ahora mismo Va a ser por detalles Va a ser por detalles Porque por nivel de selección Ya más no podemos hacer con los chinos Ya más no podemos hacer Tenemos aquí una selección de la hostia Con un jugador de 95 Otro de 94 Otro de 97 de media Es que más no podemos hacer ¿Vale? Hemos hecho todo lo posible Queda todavía un año y medio Oye Esto no es una despedida Ni estamos preparándonos para perder No, no, no El año y medio Podemos seguir potenciándonos Y podemos llegar a ese nivel Por ejemplo de Francia Creo que es la que me ha parecido ver Con más números Poco a poco Hay que seguir trabajándolo También lo sigo También lo sigo Tiene 90 de media en ataque a lo mejor Porque tiene mejores suplentes que nosotros Porque ahí al final Lo que miras es el El global de la plantilla Pero en cuanto a un retitular A lo mejor estamos igualados O estamos cerca ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta Para cuando lleguen esos Esos enfrentamientos en el mundial Yo no tengo mucho más que comentar Gran temporada con el Wanzhou Gran temporada para la selección también Con esa fase de clasificación Es que de hecho ha sido Una temporada prácticamente perfecta No hemos perdido Año 2028 No hemos perdido ningún partido Con la selección Hemos ganado los 6 Clasificatorios para el mundial Y en el parón de marzo Ganamos 0-4 Hungría El partido ya no se ve aquí Pero ganamos 0-4 Hungría En ese partido que Simuló el fuego Y empatamos contra Alemania Así que ojo Porque ha sido Un año invictos Que hemos tenido aquí Con la selección china Y espero que el 2029 También sea invictos Que en algún amistoso Nos enfrentamos a selecciones potentes Que consigamos ganar esos partidos Y que demostremos que estamos ahí Y que vamos a luchar el mundial 2030 Nada más por aquí Vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Que rex! Adiós ¡Suscríbete al canal!